Música Ay, 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 ay Mientras esta canción no sea la más linda Pero no sé si sea suficiente Suficiente para enamorarte Y no buscar palabras para decirte Cada vez mis ojos no sean bellos Y mi sonrisa no sea perfecta Yo quiero confesarte lo que siento Eso es lo único que anhelo Oh, 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 oh Oh, 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 oh No sé por qué, pero me gustas Tú me gustas, mi amor Eres la nena bonita de mi corazón Que yo te quiero con el alma No sé por qué, pero me gustas Tu sonrisa y tu mirada Es lo que mi corazón atrapa Tu mirada me enamoró Eh, 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 eh Chervi Cantándole al amor Junto a Sloughby Con el corazón Te dedico a esta canción Ay, mami, voy a declararte lo que por ti siento Haces que suspires de ilusión Cada vez que yo te pienso Pregúntale a mi almohada cuántas noches yo te sueño Y casarme contigo, nena, eso es lo que anhelo Cuando cierro los ojos imagino que te beso Y en los manjares de tus labios siento que me pierdo Tú tienes no sé qué, que me gusta Quiero bailar contigo debajo de la luna Esperaba el momento pa' poderte decir Ándalo tanto que me digas que sí Ándalo tanto, tanto Enamorado como un loco de ti A tu lado siempre es que quiero vivir Dime que sí, niña hermosa Epa Ja, ja Mi amor Se juntaron dos galanes Desde New Talent Music Dile, Gilby Déjame enamorarte, mi amor Este nena que quiero bailar contigo Rico apretadito Mueve tu cadera, mami, poquito a poquito Envuélvete en el ritmo Se juntaron los galanes Cantándote salsa urbana Romántico y bonito Que yo te quiero con el alma No sé por qué, pero me gustas Déjame enamorarte Que en mi vida quiero entregarte Que yo te quiero con el alma No sé por qué, pero me gustas Te pienso noche y día Eres la niña de mi vida Yo quiero ser el hombre de tu vida Mi niña Dime que sí Yеру Música Gracias por ver el video